¡Hola de nuevo! Ya estamos aquí con la revista de julio del 2023. Vamos a ver una revista de patrones, de patrones de burda, llena de novedades. La última del verano. Así que, cuando llegue ya mediados de julio, esperaré una revista muchísimo, muchísimo más otoñal. Vamos a disfrutar esta última revista de propuestas burda para este verano. Vamos allá. Como siempre, vamos a ver todos los modelos que salen en la revista de un vistazo. Vamos a ver las colecciones, que por ejemplo, para niños nos ofrecen un bañador y nos ofrecen un pantalón deportivo con bolsillos plastón, tipo cargo. Tenemos tendencia, un verano en tonos pastel, colores suaves con detalles retro. Y aquí vamos a ver todos los modelos de un vistazo. Vamos a ver para niños dos pantalones, un bañador y un pantalón tipo cargo. Vamos a ver tendencia, un verano en tonos pastel, colores suaves con detalles retro, que pertenece a esta colección. Vamos a ver siempre en movimiento, patrones para un verano activo. Y es que es ropa más deportiva. Tenemos también esta parte. Y tenemos consejos de estilo. Renova tus looks para ir al trabajo. Y es que le vamos a dar al look de oficina una vuelta. Y vamos a ver todo esto página a página. Fíjate, así que tienes aquí una falda tipo vaquero, con canesú incluso por detrás, realizada en tela vaquera, en color blanco, que combina con mil looks. Si eres de falda recta, esta puede ser tu falda de verano. Y en este caso también te voy a dar opciones para que puedas ver cómo hacer estos modelos. Por ejemplo, tienes este vaquero vaquero para hacer una falda más icónica en tejido denim. Tienes también este tejido en lila divino, más ligerito. Un algodón monísimo. Un pantalón cortito con goma que se ajusta fácilmente y que puedes llevar a cualquier hora, incluso junto con el bañador para ir a la piscina. Para hacer este pantalón yo te ofrecería telas ligeras de algodón, como por ejemplo esta que tiene las letras en vertical. Te podrías servir. Y luego le pones una cinta. Y al ser de algodón siempre va a ser un pantalón agradable de llevar, al que también luego le puedes poner un bañador. Porque este tipo de pantalón lo hacen para eso, para que puedas ir a la piscina cómoda, para que puedas tener una mañana cómoda de hacer recados. Es ideal para todo eso. Bueno, pues te ofrezco la posibilidad de hacerlo en una tela tipo sudadera, que es estupenda. Aquí te comentan que puedes hacerlo en género de toalla. Bueno, yo creo que es mucho más interesante algo así. Pero también estaría muy bien en un canale. Un canale así tipo vigore, que queda muy bonito, pero tienes mil tonos de canale dentro de los colores que ha traído Fabric Mumu. Tienes lilas, o tienes este en coral, este amarillo, este verde agua. Así que tienes mil opciones para hacer un pantaloncito como este. Este vestido es monísimo para el verano. Es el típico vestido veraniego, a tope, con tirantes, cómodo. Es muy original porque tiene este tirante muy retro, potenciado por el estampado. Pero sin duda, también podrías llevarlo a tu terreno, por ejemplo, en un lino divino, en un liso. O imagínate en este tejido, que tiene una flor aislada en negro. Puede quedar muy bien. Incluso luego ponerle el tirante en negro. Quedaría una opción muy interesante. Fíjate qué bonito lo que es este conjunto. De falda con chaqueta corta. Súper moderna. La chaqueta tan cortita, cruzada, queda divina. Y la falda, que es buenísima, como ves, con botones forrados. Es una pasada de traje. Es de mucha tendencia. Manga corta. Podrías también alargar la manga. Este tipo de traje, lo podrías hacer en este lino tan bonito que tiene, también Fabric Moon. Fíjate que es el mismo tono. Divino. O en el rosa que te había enseñado, Salmón. También quedaría súper bien. Este vestido me ha gustado mucho, especialmente por este cruzado, que tiene en la espalda. Queda muy, muy especial. Y es un vestido muy cómodo para vacaciones, con una manga que no llega a cubrir el brazo. Es un vestido muy relajado, pero bonito. Está realizado en viscosa. En viscosa te puede ofrecer de las divinas. Pero también podrías hacerlo en estos linos. También podrías hacerlo en esta bambula, por ejemplo, bordada. Quedaría muy bohemio, muy bonito para las vacaciones. Y podrías hacerlo también en los bichis. En los bichis, que ya sabes que este año son súper tendentes. Quedaría muy bien. Por un lado, por otro, o combinando, sería una opción muy buena. Tenemos esta viscosa, fíjate qué bonita, que es súper agradable para hacer este tipo de vestido, y muy favorecedor para las pieles más pálidas. O esta otra, viscosa de satén, que es maravillosa para un vestido así. Unas bermudas, no pueden faltar. Y en este caso, con un cinturón, ese aire un poquito más retro, me parece súper bonita esta idea. Sin duda, es una monada. En este caso, imagínate hacerlas de este lino, este lino café con leche tan mono, en este camel. O este blusoncito, tan ideal, imagínate que te da por hacerlo en este poperín, que es muchísimo más bonito que el de la revista. Ah, que sí, mucho más color. ¿Dónde va a parar? O en telas suaves, suaves como estas, tan coloridas, y también tan ligeras, que tienes en la misma web. Un vestido que me encanta. Un vestido que es pura alegría. Fíjate en estos estampados de Tucán. Es que queda muy, muy bonito. De nuevo, te recomendaría tonos alegres, frescos y rabiosos, como este, por ejemplo, que es una barbaridad de bonito. Es un tejido como a pinceladas, pero suave, 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 que es muy parecido al que te había enseñado ya, en este estilo. Fíjate que monada. Estos tejidos son ideales para estos vestidos de verano. Y sabes que aunque sea un día súper caluroso, vas a estar cómoda y además muy guapa. Así que te recomiendo este maxi vestido en este tipo de tejidos. Y este vestido de general de punto jersey, lo podrías hacer tú si tú quieres, en tejidos también súper bonitos, como por ejemplo, estos de cerezas. Qué chulos, ¿verdad? Cualquiera de los dos. O los que te había enseñado de canalé. A mí hacerme uno de coral me apetece un montón. Aquí tienes cómo hacer un neceser ideal para las vacaciones y el tutorial para hacer la mini falda que os enseñaba cruzada con los botones borrados. Tenemos este outfit para chico de bermuda y chaleco para chica. Súper deportivo. Fíjate esta camiseta, que para camiseta es un poco lo que os había comentado. Yo buscaría tejidos súper chulos, de estos así más espontáneos, más frescos, porque además es que estos tejidos son de algodón, son de algodón muy bueno y te va a dar un aire juvenil y especial. También puedes hacer este pantalón corto con los tejidos que te enseñaba. El pantalón corto lleva la goma exterior que lo hace muy original. Y también tenemos un pantalón completo, tipo legging, con una chaqueta corta de tejido tecnológico. Aquí tenemos un poco prendas en familia. Como ves, el pantalón cargo para hombre, el pantalón cargo para niño, que sería este, la blusa de manga caída. Tenemos pantalón corto, también de punto, como os enseñaba. En este caso os recomiendo de nuevo también hacerlo. Así de frutas, ¿qué os parece? Es que para un pantalón de verano apetece algo así, original, fresco, divertido. Y también tenemos el pantalón corto para niño, que es este que veis aquí, realizado en un poliéster, que se seque rápido y por dentro con tejido mes para recoger el culete. Muy chulo. Aquí tienes el zoom de lo que llevan estas prendas más deportivas. La camiseta que la recuperamos aquí en lunares, la que habíamos visto de rayas. Y nos comentan sobre los looks de hombre y ese pantalón todoterreno tipo cargo. Consejos de estilo. El nuevo look de oficina. Tenemos esta sudadera que no llega a cubrir la manga, pero que lleva aquí recogido con un cordón el bajo. Me ha gustado mucho porque no es algo esperable, es algo muy nuevo, algo diferente. Y esta sí que sí la haría yo de este tejido que os comento. Es que es, vamos, el tejido perfecto para hacer esta sudadera. Y además, ten en cuenta una cosa, que las letras en vertical le van a dar el aire vanguardista total, que ya tiene su forma. O sea, te va a quedar perfecto. Tenemos una camiseta, la 107, divina, así, realizada en general de punto jersey, perfecta para combinar con unos pantalones tipo culote, que podrías hacer en un lino, monísimo, coral fuerte, que también te quedaría muy bien. O incluso en este tejido de estampado aislado, sobre rosa palo en negro. Una americana de jacar, súper bonita también. Muy moderna porque ahora es lo que se lleva. Y tienes la blusa 110, una blusa bastante over size, bastante ancha, que llega hasta la 48, y que también podrías hacer en múltiples géneros. Podrías hacerla en tejido de bambula en colores, por ejemplo. Podrías hacerla en bambulas así, en plan cruces, que estas son muy originales, son de popi. Y podrías hacerla también en estos tejidos bordados, que también le daría otro aire a la bambula. O podrías hacerlo en estos tejidos ligeros. Como te comentaba al principio, son suaves, pero a la vez tienen ese colorido que te apetece tanto en verano. Te dejo un enlace directo a la web para que veas todas y puedas disfrutar de ellas y ver la disponibilidad. Por ejemplo, el vestido 106 es un vestido también divino. Lo que comentábamos antes de los bichis, por ejemplo, en bambula. O esta chaqueta tipo tecnológico, que es tan mona, que podrías hacer en alguno de los modales que tenemos en Fabric Mumu. Como chaqueta muy ligera de verano. Este vestido, este vestido es ideal. Está realizado en una mezcla de viscosa. Fíjate qué bonito queda ese drapeado justo en cintura, que te quedaría divino en la mezcla de viscosa que recomiendan. Pero también, en este tipo de tejido que tiene cuerpo, como lisos, en estos tejidos, así que son un poquito arrugados, también te quedaría muy bonito. O en los modales que te comentaba en un principio. Divino. Este vestido me parece de los más bonitos que tiene en la revista. El vestido 120. Es un vestido espectacular. Que necesita una tela también espectacular para que te quede así de lindo. Es un vestido que tiene escote por delante en pico, escote por detrás y luego una falda ligeramente acampanada. Lo cual favorece mucho y estiliza mucho a las caderas que son un poco más prominentes. Bueno, pues este vestido podrías hacerlo en tejidos que tienen un poco más de cuerpo, como por ejemplo este. Podrías hacerlo también en este tejido que tiene este animal print, pero muy disimulado. También te quedaría muy bonito. E incluso en los tejidos étnicos. Porque es un vestido que tiene un poco de cuerpo. Y así te quedaría un vestido muy, muy original. Bien forradito de algodón. Te quedaría muy bien. La falda que habíamos visto al principio también la recuperamos aquí en un tejido jacar. Y esta era la blusa que te comentaba que puedes hacer de una manera ideal incluso en las telas de muselina que tanto se llevan este año. Aquí tienes combinaciones para la chaqueta que teníamos en tejido más tecnológico. Pero que yo te había recomendado por ejemplo este tejido de modal que más es fresquito pero tiene ese aire tejido interesante para hacer esta prenda. Este vestido tiene su paso a paso. Fíjate que bien han hecho las vistas del cuello. Está completísimo. Aquí una selección de bañadoras que la verdad que he echado en menos en esta edición. Y una banda de tejido de toalla para poder maquillarte sin que nada te interrumpa la faena. Y un ligero avance de lo que será esa revista deludio de otoño que tendremos a mediados de julio. Bueno, pues aquí tienes la nueva revista Burda Style. ¿Qué te ha parecido? A mí me ha gustado bastante pero sí que es verdad que he echado en falta algunos trajes de baño o prendas que sin duda se agradecerían. en una edición que ya es la última del verano. Tengo que adelantarte que muy pronto saldrá la revista Patrones donde sí vamos a tener moda baño. Así que a esta revista viendo un poco también las de la competencia si no te importa le voy a dar un 6. Me encantará ver qué nota le pones tú y déjamela en los comentarios. Dame un like si te interesan estas reseñas para seguir haciéndolas con muchas ganas y nos vemos muy muy pronto en este canal dedicado a la costura.